de que no es tan importante se bueno es importante conectar haciéndolo bien que es diferente si lo tienes por youtube o no tienes en algún lado imagina un pitufo hablando sevillano que pasa y yo no me tiene otra cosa que que joderme la vida y joderme la carrera entonces una de las cárticas que pasa que mientras hablo me estoy escuchando y es como en el tractor amarillo ya ni te cuento el sábado que viene me comprometo a tener un remix del tractor amarillo y os lo voy a regalar al loro porque yo tengo ni papa de qué voy a hacer con ese tema pero lo haremos me hicieron un reto me hicieron no te atreves a hacer un remix art del tractor amarillo de primera te vienes arriba venga claro que sí con el tractor amarillo y cuando llegó el lunes dije yo espera 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 y ahora como hago yo un remix del tractor amarillo people zapato veloz tractor amarillo dani bpm remix vamos ahí tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora trae 3 3 3 Música People Os dais cuenta de lo que acabamos de hacer aquí En estos sábados locos Han sonado el tractor amarillo En hardstyle, colega Eh, atención Este sábado Me reúno con zapato veloz Me reúno con zapato veloz He quedado con ellos, tío Con el pa-pa-ra-pa-pa No se los cortéis a nadie He quedado con zapato veloz, loco No, me voy a dejar aquí el móvil Que me vibre Por si me llaman a ver No me lo estoy poniendo donde creéis Me lo estoy poniendo en el bolsillo En serio Me doy, ¿vale? No sé qué es esto Es una sorpresita que parece que... No sé, no sé nada lo que es Me tenéis aquí intrigado No, lo siguiente Oh, qué tema No sé qué es esto No sé, no sé No sé qué decir. Hacía mucho que no lloraba tanto, son tiempos difíciles en este momento en el que bueno te han quitado tu vida y cuesta mucho tirar para delante a veces y joder qué orgulloso me siento de estas familias, bonito o no lo siguiente, ha pasado gente que ni me esperaba a ver por ahí, mi familia, mis amigos, vosotros que sois ya de mi familia también y que es muy bonito la gente que habéis participado, muchísimas gracias. Atención, probando en directo, si se pega el imán. Atención, probando en directo. ¡Al loro! Oye, Abby, ¿escuchas un timbre? ¿Por casualidad? A ver si me están llamando y no me he enterado. ¿Han llamado, no? He escuchado varios, espérate, voy, ahora vengo, vengo, vengo. ¡No te crees, tío! ¡No te crees, tío! Yo hice, cuando acabé el AGB, hice la AFP, yo quería hacer imágenes y sonido, pero como no había plazas, me dijo, me voy a contar electricidad. Y dije, esto es lo mismo. ¿Quiero ser mi jockey? Tú toques tu corriente. Tengo un bronceado más bonito con la barrija. Mira, mira, mira. ¡Corre, unicornio, corre! Estamos en una de las salas más emblemáticas de España. Estamos en el mítico y grande y más querido, Pon a Eri Manresa. Esto es buenísimo. Nos va a ver, nos va a ver. ¿Me ha visto o no? No, 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 no sabe dónde estamos, no sabe dónde estamos. Así me van a dar. ¿Nos ha visto? Sí que nos ha visto, sí. Estaba ahí y yo digo, algo habrán hecho seguro. Y cuando llegué, os he visto la mensajación, digo, ya está, hijos de puta. ¡Caña! ¡El tren del porno! ¡Sos la ANIME PM! ¡Sos yo, Antello! ¡Sos la ANIME! ¡Sos la ANIME! ¡Sos la ANIME! La condición es muy We'll always be here with you We'll always be here with you We'll always be here with you We'll be here with the Shushipawa We'll take a little coffee Now, now Bosslark Our 10.000 followers Ames No te digo yo, clavado Voy a... una grabación muy amateur, pero es que quiero que sea así Entonces... Dios, que me ahogo Entonces... L'HAMOS CONSEGUIDO ¡Lo hemos conseguido, Peña! ¡Conseguido! ¡Uncripciones! Bienvenidos a lo que será nuestro nuevo setup, nuestra nueva casa, nuestras nuevas fiestas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿En el chat eres? ¡Rei! ¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo estás? ¿Tú eres? Yo soy Juan. Juan, hostia, ¿qué tal, tío? Este es Mohin. ¿Qué tal, señor? Mohin Time aquí, grande. Hombre, el tigre, ¿no? Yo conozco a algunos por la ventana. Santi, ¿qué tal, tío? Mira, vamos a conocer todo. ¡Más ahí va, no! ¡Qué bonita! Julia, veo mi cara, te como esos codos con la silla. Hola. ¿Qué me soy? ¡Vamos, Peña! No vas a ir, no, nunca. No, 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 espera ya. Eres... ¡Deseo! ¡Ya! ¡Lo hemos conseguido! Pero, 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 pero... El baile de la piragua, colega. Hombre, cuando bailo tengo mi rollete, ¿eh? Ya te puedo decir que te he puesto mirando a Cuenca. ¿Te acuerdas aún de las letras, Crío? ¡Ay, qué monada! ¿Cómo sería? Se fue, choa, se fue, choa. Torre. Es cachirrachi machua. Se fue, se fue, el perfume de sus cabez... Yo si me dicen, oye, te hago una PCR, digo, ¡na! Yo quiero un PJR. ¡Toma ya! La menina. La menina, la menina, la menina, la menina, mira. Hola, guapos. ¿Cómo estás? ¡Puedo, maitrichia! ¡Puedo, maitrichia! ¡Mamá! ¿Bailas? ¡Animal! ¡Pero vaya! ¡Vale ya! ¿Dónde va, animal? ¡Kiri! ¡Kiri, eh! ¡Kiri, eh! ¿Say what? No me eches la culpa de tus crazy bailes. ¡Adiós! Eso es que os quiero mucho, hostia. DJ Cabeza. DJ Cabeza. Puede que el gorro sea un pollo, si lo es, si lo es, es un pollo. Aquí los tenemos, Katie y Lalas. ¡Hombre, mira qué tenemos por aquí! ¡Ese puto José! Vamos a aparcar la bici. ¡Se mata! ¡Uy, son las siete! ¡Lalas siete! ¡Qué pasa, tío! ¡Ay, qué cabrón! Digo, de Norquín, digo, este tío se ha confundido. ¡Ya, ya, ya, ya! Tienes algo. ¡Pero, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! brutal una buena vívera brutal y que cada día entrar aquí a conectarse es una alegría de verdad yo cuando voy a estar en streaming a ver qué ocurre hoy y esa magia de a ver qué va a ocurrir